En principio, hoy siempre, de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. 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 ¿Quién vive, mis hermanos? Y a su nombre. Pues osico muy agradecido, mis hermanos, por los 25 años del equipo de intercesión Boda de Plata pues muy agradecido con Dios pues suena algo fácil pero todo es un proceso mis hermanos con felicidad, con tristeza y sobre todo también con pruebas, pero muy agradecido con el equipo por esa razón, Janka, ya esta acción de gracia y juntamente Janka han compartido con mis hermanos nuestros hermanos que también ejemplo nuestro hermano Gavino Janka, dar fuerte aplausos también a nuestro hermano José Luis también a nuestro hermano que llegó en esta hora que saludo a nuestros hermanos y muy contento mis hermanos, dijo ni al danzar mis hermanos hermanos, dijo ni al danzar con nuestros hermanos de seguidores del rey, ya que camompa diferentes tipos de música merengue, quizás cumbia lo que rojan, danzar mis hermanos así que mis hermanos para que también juntamente tengan gozar en esta oportunidad así que mis hermanos del ministerio seguidores del rey el tiempo es para ustedes para compartir con nuestros hermanos de acá, de la comunidad de San Jorge Martí y también nuestros hermanos invitados de la comunidad Emanuel ¿quién vive mis hermanos de la comunidad Emanuel? Canabin, dar fuertes aplausos mis hermanos a nuestros invitados en especial en esta hora de la noche porque apenas empieza apenas hoy en la hora siete con cuarenta y ocho de la noche pues os como y agradecido mis hermanos así que en calla que tiempo al ministerio sí un fuerte aplauso al señor en esta noche a todos los que están bendecidos eso vamos a cantar en esta hora de la noche ya que también iniciamos con gozo iniciamos con venería Dios bendiga a todos los hermanos a mí que se hicieron presentes a todos los hermanos a mí que vienen en camino esta noche vamos a cantar alabanzas para que usted también se goce para que usted también le cante al señor así todos juntos le alabamos su santo nombre así que vamos a cantar con vos los secretores del rey ya que también venimos con alegría desde la tierra de las flores a mí mis hermanos les pregunto ¿quién es el que vive? ay Dios mío mis hermanos yo creo que no sé si hay frío hace calor mis hermanos me imagino que hace calor ¿verdad? les pregunto ¿quién es el que vive? y a su nombre y a su pueblo los que están hasta ahí atrás no hablaron los hermanos yo creo que no están contentos los hermanos ¿eh mis hermanos? vamos a ponerse un momentito de pie mis hermanos les invito a ponerse de pie los que han tenido victorias en su vida y yo creo que todos hemos tenido luchas pero sobre todo victorias los 25 años que están celebrando nuestros hermanos de intercesión ¿qué quiere decir esto? que interceden por el pueblo de Dios y todos los que estamos aquí mis hermanos de una o de otra manera estamos intercediendo por el pueblo de Dios a través de las alabanzas pero ya viene también un momento muy importante que es la palabra del Señor hoy estamos en este lugar mis hermanos o quizás usted pensaría que estamos aquí por una casualidad pero no estamos aquí mi hermano porque nosotros lo hayamos querido así el Señor nos ha invitado a nosotros estar en este lugar porque Dios tiene un plan y un propósito para todos nosotros vamos a cantar este canto mi hermano porque realmente Cristo si usted ha pasado momentos tan duros en su vida ha derramado lágrimas ha buscado una solución que hasta incluso quizás muchos de nosotros pensaríamos mejor ya no le sigo a Dios pero dice San Agustín es duro seguirte Señor pero es imposible dejar si eres el sentido de nuestra vida vamos a cantar este canto mis hermanos yo creo que todos se lo saben digámoslo con todo el corazón en esta noche Cristo nos da la ley cántele con todo su corazón Cristo nos da la sangre un poquito más fuerte mis hermanos Cristo nos da Cristo nos da el amor Cristo nos da Cristo nos da la sangre Cristo nos da la esperanza mis hermanos Cristo nos da la gloria sea para el Señor Cristo nos da vamos a cantar vamos a cantar con todo nuestro corazón mis hermanos tú eres Señor nuestra salvación tú eres el único Señor que nos da su amor que nos da la esperanza de vivir Jesús acalme con todo su corazón Señor glorifique al Señor tú eres el amor Señor que nos das ese amor incondicional vamos a cantar el Señor por ese amor Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación Cristo nos da la esperanza Cristo nos da la esperanza lucha por la paz y la verdad la encontraré cuando cargue por la cruz de los demás me salvaré dale Señor tu palabra oh Señor oh Señor Dios dale Señor tu palabra oh Señor tu palabra tu palabra oh Señor te entregamos nuestra vida que tú seas el centro Señor que se tenga aquí al lado Señor no me canse Señor de morir gracias sin no me canse Señor que tú esta noche lo va a cantar usted con todo su corazón Cristo nos da las ganas de la gris Cristo nos da la sal Cristo nos da Cristo nos da el amor Cuando sepa perdonarme el corazón del repito Cuando sepa perdonarme el corazón del repito Cuando sepa perdonarme el corazón del repito Leeré al Señor Dame al Señor tu palabra Dame al Señor tu oración Dame al Señor tu palabra Leeré al Señor tu oración Tú eres el amor y la gloria Tú eres el Señor Curioso y contento Señor Y en la fuerza Seguidor es el rey Porque eres 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 el rey Y ahora vamos a pedir que el paso por aquí Nos tiene de voz en nuestro corazón Y nos apetece un arma Nosotros nos vamos a cantar Pasa por aquí Señor Pasa por aquí Pasa por aquí Señor Pasa por aquí Oh Señor Pasa por aquí Oh Señor Pasa por aquí Espíritu Santo Pasa por aquí Espíritu Santo Pasa por aquí Oh Señor 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 Pasa por aquí Pasa por aquí Estoy desplazando que nos pasamos en la presencia del Señor Bájate, bájate, bájate Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu Santo, toma el contra de mí Toma tu vida y hasta de nuevo Cada situación que voy en ti Toma tu mi vida, toma tu mi corazón Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero En esta noche mis hermanos, me pregunto quién es el que vive Cristo, no se oye mis hermanos Que viva la renovación carismática Que viva Eso, estamos contentos Oye la presencia del Señor y medio de nosotros Y recuerdo mi hermano Que la renovación carismática no es un movimiento más Es la iglesia en movimiento mis hermanos Y hoy le cantamos con todo el corazón al Señor Vamos a cantar con todo nuestro corazón Queremos que usted le cante con todo nuestro corazón A él le cantamos diciendo Y ahora pedimos que venga a nosotros que toma el control de nuestra vida mis hermanos Mis espíritus santos, toma el control de mi Toma tu humildad y hasta de nuevo Cada situación que voy en ti Toma tu humildad, toma tu control Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te quiero, te espero, te quiero, te espero en ti Yo sa side, cuando amamos Ven Espíritu Santo, dame de tu amor Yo te pregunto yo, Jesús y María Todo es alegría Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Que yo te ame esta alma y tu corazón Toca mi alma, Señor Toca mi corazón Yo, yo quiero sentir tu presencia Y saber que te amas, Señor Toca mi alma, Señor Porque yo, pecador Me confeso en todas mis dudas Y pido perdón Y pido perdón, Señor Toca mi alma, Señor Que salga mi corazón Porque sé que eres tú El que puede romper mis callenas, Señor Toca mi alma, Señor Que mi compasión No permita que sigan el favor Rescata mi vida, Señor Toca mi alma, Señor Toca mi alma, Señor Toca mi corazón Que me confeso en todas mis dudas Y pido perdón, Señor 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 Que su amor rescata mi vida, Señor Conseguir mi amor, un abrazo de la oración Amén, ofrenda por más doble, Señor Regresa a la hora de la noche y agradecemos este espacio Todo lo puede en Cristo que me fortalece, mis hermanos Así que van a continuar cada programa en esta oportunidad Pues desde la tierra de las flores Nuestros hermanos de seguidores del Rey Y pues yo muy agradecido, verdad que sí, mis hermanos Van a brindar fuertes aplausos al ministerio, seguidor del Rey Ya que también yo muy agradecido con Dios Por tercer año consecutivamente, coja acá mis hermanos Que el equipo de intercesión Y también así, de la misma manera Van a invitar a salmista Lidia Istos Para que no van a acercar para las lindas alabanzas Pues me imagino pues desde la Ocacosta Pues de plano camombo a frutas Creo que la pues catajo antes muchas frutas Pero camombo a las lindas alabanzas La directiva un grito de júbilo Van a brindar fuertes aplausos a la directiva Mis hermanos, pues como muy contentos también van a agradecer Así que el tiempo a la salmista Gloria a Jesús, hermanos Aplausos a Jesús sacramentado, queridos hermanos Gloria a Dios, damos gracias al Señor Porque Él es muy bueno con nosotros, mis hermanos Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Animamos al grupo de intercesión A ver, levanten la mano, mis hermanos Ahí están nuestras hermanas Dios las bendiga Los animamos en el nombre del Señor A toda la membresía de esta amada comunidad Al encargado A todos nosotros que estamos presentes Sigamos adelante, mis hermanos Como uno también animar a todos los hermanos que nos ven A través de Producciones García Que el Señor los bendiga grandemente Al ministerio Dios bendiga, mis hermanos A cada integrante A la Virgen María Aplausos a nuestra Madre Santísima Queridos hermanos En esta preciosa hora de la noche ¿Cuántos quieren cantar el dulce nombre del Señor, mis hermanos? Una nota a mi bemol, hermanos Entonamos una preciosa alabanza Salmista David nos dice Sirvan al Señor con alegría Así nos dice el salmista David No importa el proceso que traemos en esta noche Dejamos en las manos del Señor, mis hermanos ¿Cuántos confían en Jesús, mis hermanos? A ver los que confían en el Señor Dicen gloria a Dios Una preciosa alabanza Entonamos si puedes ahí donde estás Ponerte de pie Y si no, ahí donde estás en tu lugar Cantemos el dulce nombre del Señor Un canto eucarístico muy conocido Y queremos entonarlo a Jesús sacramentado Los invito a que cantemos el nombre del Señor Dice esta alabanza Vive Jesús el Señor Vive Jesús el Señor ¿Qué tal si cantamos el coro? Dice Él vive Él vive Él vive 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 Jesús el Señor ¿Se la sabe? Entonamos esta alabanza con todo el corazón, mis hermanos Aleluya, gloria al Señor ¡Vamos con las velas! ¡Vamos con las velas! ¡Adoremos! A que así se ha lamentado presente en el cenario Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor Vive Jesús, el Señor ¿Qué tal si levanta su mano y declaramos? Él vive, Él vive, Él vive Vive, vive, vive Jesús, el Señor Él vive, vive, Él vive Vive, vive Jesús, el Señor Pregunto pueblo católico Que viva Jesús, el crembrado Que viva el Rey de Reyes Que se interesa el año Reina Jesús, el Señor 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 Y lo declaramos diciendo Que reina, reina Que reina, reina Reina Jesús, el Señor 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No la adoramos, sino que la veneramos con mucha devoción Entonamos esta alabanza, yo sé que usted se la sabe Entonamos, dice este canto Buena madre estoy aquí Quiero rezar, te quiero hablar Buena madre has sido tú Con sencillez ¿Qué dice el foro? Buena madre Nuestra buena Buena madre Nuestra buena Madre Vengan los aplausos a nuestra madre santísima La reina del cielo Que intercede por nosotros Por el pueblo católico, por su iglesia Miramos la intercesión De la Virgen María Buena madre Buena madre estoy aquí Quiero rezar Quiero hablar Buena madre has sido tú Con sencillez Con sencillez Y ente fiel Y en tu regazo quiero estar Cerca de ti Cerca de ti Como un pequeño Te daré Todo mi ser Acéptalo Buena madre Nuestra buena Madre Buena Madre Nuestra buena Nuestra buena Madre Buena madre Veo en ti A la mujer Vena de Dios Buena madre Por la fe Sabes vivir En tu vida Mira Mira tus hijos Caminar Buscando luz Mira la angustia Y el dolor Danos tu fe Acógenos ¡De la verdad la vamos! Buena Más fuerte Más fuerte Nuestra buena ¡Vamos! Buena madre Nuestra buena Madre Que viva Que viva Que viva No se oye hermanos Que viva Que viva Jesús y María Todo es alegría Buena Buena madre Buena madre Estoy aquí Quiero rezar Te quiero hablar Tu buena Buena madre Buena madre Ha sido tu Consencil Te siente a pie En tu regazo En tu regazo Quiero estar Cerca de ti En tu regazo Quiero estar Como un pequeño Tiraré Todo mi ser Aceptando Levanta Levanta Su mano Buena Madre Nuestra Buena Madre Buena Madre Buena Nuestra Buena La última vez Cantamos el coro Buena Buena Madre Nuestra Buena Buena Madre Buena Madre Buena Nuestra Buena Mamed 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 ¡Gracias! Amén hermanos, quien vive y a su nombre Seguir al Señor mis hermanos, siempre llegan momentos difíciles A veces llegan procesos inesperados Pero Jesús siempre está con nosotros mis hermanos ¿Cuántos lo creen mis hermanos? Él ha hecho su promesa que siempre todos los días estará con nosotros Hasta el fin del mundo mis hermanos Creemos, confesamos, profesamos esa promesa Que el Señor en cada momento estará con nosotros Quizás cuando llegan momentos difíciles Uno siente que está solo, que está sola O se pregunta dónde está Dios Nos desesperamos mis hermanos, nos afligimos Pero recordemos mis hermanos En cada instante, Papá Dios siempre nos acompaña En los momentos de alegría, en los momentos de tristeza Él siempre está con nosotros Y hoy en esta noche, Él está aquí presente mis hermanos ¿Cuántos creen que el Señor está en este lugar? ¿Cuántos confían en el Señor mis hermanos? Si vienes conmigo Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? No importa la lucha, no importa la prueba Sigamos adelante, amada iglesia Dios está con nosotros ¡Gloria a Dios! ¡Alábalos! ¡No hay muerte en la cual sea tu situación! ¡Escuche este canto! Si vienes conmigo Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si vienes conmigo A nadie tengo miedo, a nadie de temer Señor, si me proteges, tu amor y tu poder ¡Fáigalo! Y me baste la mano y ofreces todavía Señor, tú me levantas y vuelvo a ver Levanta su mano, diga conmigo Si vienes conmigo y alientas mi piel Si estás a mi lado, aquí te veré Si vienes conmigo y alientas mi piel Si estás a mi lado, aquí te veré ¡Alábalo! En medio de tu lucha Él está a tu lado, mi hermano Él nunca se va a dejar Él nunca se va a abandonar Él y te levantará Él y te verá la victoria ¡Aléluya! Si vienes conmigo y alientas mi piel Si estás a mi lado, aquí te veré Si vienes conmigo y alientas mi piel Si vienes conmigo y alientas mi piel Si estás a mi lado, aquí te veré Que largo mi camino, llevo a mi dolor Y un árbol me da sombra Y escucho una canción Decirá que a nadie puedo mirar mi sonreír Señor, tú solo quedas Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí Señor, tú solo quedas, tú solo junto a mí Si vienes conmigo y alientas mi piel Si vienes conmigo y alientas mi piel Si estás a mi lado, aquí te veré Si vienes conmigo y alientas mi piel Si vienes conmigo y alientas mi piel Si vienes conmigo y alientas mi piel Si estás a mi lado, aquí te veré Aleluya Aleluya Si vienes conmigo y alientas mi piel Confía en el Señor mi hermano, sea cual sea la situación, el índice verá la victoria, mi Señor Gloria a Jesús mis hermanos, que lindo es cantar, meditar, alabar el nombre del Señor mis hermanos Él está en este lugar, aprovechemos mis hermanos, este es el momento en que nosotros pongamos todas nuestras preocupaciones Todo en las manos del Señor, nos dieron el tiempo, muy agradecida y el tiempo continúa en esta noche, amén Un aplauso a nuestra hermana salmista, mis hermanos, en esta hora de la noche Pues como ya les digo con Dios, 25 años donde Rojan van a celebrar en esta pluridad con el equipo de intercesión Acá también, predicador, mis hermanos, ya presente en esta oportunidad para que puedan repartir el pastelito Acá uno, mis hermanos, dale palma, otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palma Te dejo un abrazo al hermano que está a la par, mis hermanos, una cordial de bienvenida Te dejo un abrazo a mis hermanos, porque todos somos hermanos Y mis hermanos, entonces, entonces a ver, así que no le damos a mis hermanos Abraza al hermano querido por ahí, mis hermanos, para que juntamente tengan que gozar en esta oportunidad Bueno, mis hermanos, nunca van a seguir el programa en esta oportunidad Mi hermana Inés, Felipe, para que también haya salmo Porque también también, mis hermanos, en cualquier momento, en diferentes formas Pues es momento de que también, perdón mis hermanos, porque Pero Dios nos ama, así que, tiempo en esta oportunidad Gloria a Dios ¿Quién vive, hermanos? Palmas al Rey de Rey y Señor de los Señores, queridos hermanos Como el equipo de intercesión, te jengan a celebrar los 25 años Los 25 años, a cada grupo, se van a autorizar Y el equipo de intercesión, queridos hermanos Ese grupo, queridos hermanos Ese grupo, queridos hermanos Ese grupo, queridos hermanos También, que tujo un aplauso, la hermana salmista También, que tujo un fuerte aplauso, el hermano Luis Queridos hermanos Aplauso, queridos hermanos Bien, hermanos Bien, hermanos De momento Tu fuerte aplauso Lleguen, que tujo un aplauso Y el equipo de intercesión, que tujo un aplauso Aleluya Y el equipo de intercesión, queridos hermanos Quieren ir a Salmo Salmo 54 Uno en adelante Queridos hermanos Oh Dios Por tu nombre Sálvame Por tu poder Hazme justicia Oh Dios Escucha mi plegaria Escucha la palabra de mi boca Pues se alzan Contra mi los arrojante Y buscan Mi muerte Los violentos Hombres para los cuales Dios no cuenta Pero a mi Dios Me ayudan Entre los que me apoyan Está en el Señor Gloria a Dios Queridos hermanos Oh Padre bueno En esa preciosa hora En esa preciosa hora Padre Dios mío Hijo delante De ti Señor Hijo delante Tu presencia Papá Dios Que no van a perdonar Jesús Que no van a perdonar Jesús En esa preciosa hora La preciosa hora La preciosa hora Que no van a perdonar Jesús Que no van a perdonar Jesús y 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 Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén. Que de pie, queridos hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo. Gracias, Padre, Hijo. Gracias, Padre, Hijo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo. Gracias, Padre, Hijo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 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 Comunidad Emanuel, queridos hermanos, aleluya. Y también, comunidad Nuevo Renacer, que en participar, es la conferencia, queridos hermanos, porque los 25 años, más fácil, queridos hermanos, pero no luchar y por eso, vamos a celebrar los 25 años, queridos hermanos, y seguir la actividad, queridos hermanos, en este momento de tiempo. Amén. Alaban al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. ¿Estoy contento, mis hermanos? Hermanos, ¿estoy contento? ¿Estoy contento? Chacojón, mis hermanos, casi el 20% de todo contento. Ahí el resto, pues tal vez, de repente, que un estreno, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, así que, nos buscó muy agradecido con Dios, nos buscó feliz porque otro año más, también querían saludar a nuestro hermano César, también Butch, que en esta oportunidad, también, a otros hermanos, pues tal vez, que camó, porque sombría, que en todo el esfuerzo, también nuestra hermana Margarita, también, que con esta oportunidad. Aplausos, conocéis, mis hermanos, porque os como y agradecido con Dios, Dios dio esta oportunidad, y ahora, pues, ya lunes, para Casamach, ya Moncocovitz, ganan danzar, Moncocovitz, ganan alabar, pero esta oportunidad, ganan aprovechar, mis hermanos, así que, con más alabanzas, ganan invitar a nuestra hermana Estela Butch, también, que chichpan, que equipo, en esta oportunidad, pues, os como y agradecido con Dios, desde Huir, Camacombat, Camacirro, pues, os como y agradecido con Dios, y así, de esta manera, pues, una fecha muy importante, ganan contemplar, y por fin, chichpan, mis hermanos, pues, coca ministerio, coca salmista, coca aplicador también, así que, tiempo, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Bien, hermanos, que ya con que saludo, que directivos, con que saludo, ministerio de alabanza, y con que saludo, pueblo de Dios, y te ya con fuerte aplauso, chichka predicador, hermanos. Y con saludo, chichka sanmista, hermanos, y ya con que saludo, la comunidad, en Manuel. Bien, hermanos. Bien, hermanos, que se quede pie, que va a cantar con calabaza, que yo tengo un Dios muy, muy grande. música noűmica, sino que aleminto, Yo tengo Dios muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amados, siempre amados, maravillosos Maravilloso es ser Yo tengo Dios muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amados, siempre amados, maravillosos Maravilloso es ser Conozco un hombre de poder 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 Mi Jesús es el Señor, mi Jesús mi salvador Mi Jesús es el Señor, mi Jesús el Señor de Dios Gracias Señor por tenerme aquí, por la vida que me da Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor Por tenerme aquí, por la vida que me da Te doy gracias Señor Pero antes no puedo, aquí el Señor Adoro a Jesús, por la vida que me da Te doy gracias Señor Por tenerme aquí, por la vida que me da Te doy gracias Señor Salgarte no puedo, aquí el Señor Le adoro Jesús, por la vida que me da Te doy gracias Señor Por tenerme aquí, por la vida que me da Te doy gracias Señor Salgarte no puedo, aquí el Señor Le adoro Jesús, por la vida que me da Aleluya ¡Gracias! Amén mis hermanos Saludos a los vecinos También a nuestros hermanos vecinos También a nuestros hermanos A través de Canal 81 También a través de Producción de García Fuertes aplausos a nuestros hermanos También en esta hora mis hermanos Así que de esta manera también pues Encajó en Jaán gozar Ya el tiempo para que analistar Nuestros hermanos del ministerio Porque ya hay aquí tiempo Nuestros hermanos del ministerio A petición de nuestro equipo Pues encajó en Jaán complacer Con Duranguense, que es nuestras hermanas Así que el tiempo al ministerio Seguidores del Rey Para que Jaán motivar a nuestros hermanos ¿Quién vive mis hermanos del ministerio? Y a su nombre A levantarse ahí entonces Vamos a alabar a nuestro Dios Así que saludo mis hermanos A Hanú y Ishko en esta oportunidad A Hanú y Ishklumpo también Así que el tiempo para el ministerio Para danzar en esta hora de la noche Sí, perdón de los aplausos al Señor Mis hermanos en esta noche Y nos vamos a También a saludar allá a nuestros hermanos Que de una y de otra manera Pues que están visualizando Y también vamos a mandar un saludito Ahí también, bueno dice por acá En memoria dice De nuestro hermano Juan Cup Ramos Dice por acá